Luego de que mucha gente pensó que al ponerse una sola dosis de una vacuna ya estaba protegida contra el COVID-19, el doctor Osvaldo Restrepo decidió realizar un video en el que nos explica a detalle 5 cosas que no debemos hacer si ya estamos vacunados. Esto fue lo que dijo. 5 pecados que no puedes cometer si estás vacunado. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de 5 asuntos que deben ser completamente asumidos de manera coherente con el asunto que hoy conocemos de vacunación. 5 pecados que no se pueden cometer. El primero, creer que con una sola dosis de la vacuna ya todo el problema está resuelto. Ese pecado no se puede cometer. Las vacunas son en su gran mayoría de dos dosis. Solamente tenemos disponible dos vacunas de una sola dosis. Creer que con una sola dosis en vacunas de dos dosis ya tenemos el nivel de anticuerpos y el nivel de células T que nos van a proteger está equivocado. La inmunidad se va consiguiendo a partir del día décimo y puede ser mayor el día 14 al 18 en la gran mayoría de las vacunas. Es muy probable que algunas vacunas extiendan ese pico de mayor inmunidad a partir del día 28. Una sola dosis es insuficiente si la vacuna es de dos dosis. No estás completamente vacunado. Segundo pecado, creer que cuando se reciba la segunda punción para la segunda dosis ya estoy inmune. Ese asunto tampoco es cierto. Después de recibir la segunda dosis nos demoraremos 14, 18, algunos piensan que hasta 28 días para tener el máximo de inmunidad. Máximo de inmunidad que tiene que ver con anticuerpos y con células T que están presentes en el sistema inmune que las vacunas lograron activar. Luego de el segundo chuzón, punción, no estamos completamente vacunados. Debemos esperar unos días prudentes, estos que les he mencionado, para considerar que tenemos una inmunidad importante. Una eficacia tal como lo explicaron cada una de las casas investigadoras y productoras de la vacuna. Tercer pecado, pensar que ya no me va a dar COVID-19. Yo puedo estar completamente vacunado, tener las dos dosis en las vacunas de dos dosis o una dosis en la vacuna de una dosis. Sin embargo, cabe la posibilidad de contraer COVID-19. La mayor probabilidad es que usted no va a sufrir una enfermedad moderada, grave o mortal. Esa es la mayor seguridad y tampoco está al ciento por ciento esa seguridad. Por lo tanto, creer que no me va a dar COVID por tener dos vacunas o una vacuna. Ese es un asunto, un pecado que no podemos cometer. Y por lo tanto, el llamamiento es a seguirnos cuidando, seguir atando las medidas de bioseguridad a la cultura de la pandemia y de la pospandemia. Cuarto pecado, creer que yo ya no voy a transmitir el virus si lo contraigo. Si yo puedo sufrir la enfermedad, incluso estando vacunado, con mayor razón no puedo cometer el pecado, el error de creer que yo no le voy a transmitir el virus a otras personas. Yo podría ser un portador asintomático y también podría ser un portador sintomático. Seguramente una enfermedad leve, no una enfermedad moderada, grave o mortal. Pero yo, si tengo el virus, lo puedo transmitir. Seguramente en menor cuantía, seguramente una menor carga viral. Pero yo puedo seguir transmitiendo el virus. Por lo tanto, yo me cuido y tengo que tener en cuenta que tengo que cuidar a los demás. Una medida de distanciamiento social y de mascarillas hasta que no alcancemos inmunidad de rebaño será una medida precautilativa. Una medida fundamental. Y quinto, pensar que ya la pandemia y ya la enfermedad de COVID no es asunto mío por el hecho de tener dos dosis de vacuna. La pandemia no se irá de la tierra hasta tanto la inmunidad de rebaño sea un asunto generalizado. Y estamos a muchos días de alcanzar esa inmunidad de rebaño en la gran mayoría de países. Hoy, los países que más tienen vacunas y vacunas más de lo que necesitan, está postergada esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, la pandemia seguirá aquí y la enfermedad de COVID-19 seguirá con nosotros. Y solo una inmunidad de rebaño y otras estrategias, el cuidado personal, el cuidado comunitario, las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el aislamiento de enfermos. Todas esas estrategias, al estilo de la estrategia del queso suizo, muchas estrategias paralelas lograrán erradicar esta pandemia. Mientras tanto, no estamos a salvo. Pensar que ya se acabó la pandemia y COVID por tener dos dosis de la vacuna, eso no es cierto. Alguien podrá pensar, ¿y entonces para qué las vacunas? Las vacunas son fundamentalmente para disminuir la probabilidad de alcanzar una enfermedad moderada, grave o mortal, que la posibilidad de morir sea muy, pero muy baja. Adicionalmente, la posibilidad de contribuir a generar la inmunidad de rebaño. Más del 70% de la población vacunada hará que el virus se vaya perdiendo, se vaya extinguiendo porque no tiene a dónde entrar. La gente está con defensas. Esas dos metas, esos dos objetivos son los que persiguen fundamentalmente las vacunas. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes con el conocimiento que hoy tenemos. Cinco pecados que no podemos cometer ninguna de las personas vacunadas y con eso estaremos contribuyendo a atender nuestra propia salud y atender y cuidar la salud de los demás. La inmunidad de rebaño se demorará. Muchas personas se resisten a vacunarse y mientras tanto el número de infectados y de muertos en el mundo sigue creciendo. Si quieres conocer toda la información relacionada con el COVID, así como conocer cómo prevenir contagios, visita el canal oficial del Dr. Osvaldo Restrepo. Déjanos tu opinión sobre este tema en los comentarios y por favor, comparte este video. Hagamos viral la opinión solo de los expertos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.